Me llamo Sonia Pabelo, imparto el taller de danza contemporánea. La danza contemporánea te educa tu cuerpo, tu mente, tus emociones a través del movimiento. Aprenderás técnicas corporales para hacer en cada clase tus movimientos y tus formas más precisos, más saludables y llenos de belleza. Los días que impartiré la clase son lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas. Visita la página.